¿Cómo están? ¿Cómo están cachorros? Hace calor aquí en Monterrey Está la bota con ansias, está rico Nada más que yo estoy bien tapado Nada más por el fashion Oigan, hoy otro review Ya estás así siendo costumbre Tenemos muchos modelos que no les hemos hecho ningún Tenemos muchos modelos que no les hemos hecho review Y pues los nuevos viejos Imperial One de 80 milímetros Les decía, estos patines es una versión combinada Entre lo nuevo de Powerslide con lo tradicional de hace 5, 7 años aproximadamente Podemos ver que viene entre básico y no Es un patín, pues bueno Trae una nueva aleación Es un aluminio especial Es de grado automotriz, de fundición Es grado automotriz, mucho más resistente Que la fundición tradicional de aluminio En serie 6000 Entonces, pues bueno Como ya saben, trae valeros AVEX-7 AVEX-7, ni siquiera son wicked Son AVEX-7 Viene con su tradicional MyFit Heat Moldable O sea que son termomoldeables Casi por todos lados te dice que es termomoldeable Pues su loguito aquí Con hidrografía en color amarillo Muy buen detalle Las agujetas sí que las mejoraron De las versiones anteriores Se siente un poquito de mejor calidad Son como las mismas que utilizan las enceradas Pero estas no traen Viene con el tradicional No, ok No puedo decir que es un beta frame Pero bueno, tiene casi la misma forma Tiene unos pequeños detalles que lo hace diferente La rueda es lo que sí es diferente Estas son las nuevas Piner Ay, no se ve 80, 88A Antes eran 85, luego 86 Y ahora son 88 La verdad es que tiene un buen rebote Para ser 88 están muy bien Me la tiraron Tiene su túnel de ventilación Aquí en la parte de abajo En la planta donde está el arco Los acabados del molde No se ven de la mejor calidad Aquí se ve donde rompe No se ven de la mejor calidad, chavos Pero es el Digamos que es uno de los patines intermedios De la gama media-alta de Power Slides 5,750 pesos como precio mínimo aquí en México Viene con el tradicional broche milimétrico en medio Y arriba Es un liner Fat Boy Aquí dice Fat Boy ¿Qué quiere decir? Que es muy acolchado Si tú estás acostumbrado a comprar Esta es la palabra del experto Si estás acostumbrado a comprar tallas 43 Por ejemplo En este modelo específicamente Tienes que ir una de arriba Y lo malo Si hubiera probadísimo que eres 7,5 o 8 Pues de esta bota Vas a tener que brincar al siguiente Shell Entonces te va a quedar bien Pero te va a dar la patota Nada más contempla eso Chicas Ustedes son 3,5 El 39 Les va a quedar muy bien No recuerdo cómo venía Si 38,39 O 39,40 41,42 Si viene como 39,40 El Power Slides Next es el que viene como 38,39 Bueno viene con tornillería Se despreocupan del tornillo del Cove Viene con remache Es un remache muy resistente La verdad es que he visto uno en 6 años Que haya tronado de una marca X De estas marcas no he visto La verdad es que siguen andando ahí súper bien Trae valeroso Y pues esto es un modelo para la gente que lo estaba pidiendo Que ya lo querían de vuelta Porque les encanta este modelo en 80 milímetros Por ahí lo sacaron así como En la pandemia en 110 Pero pues no gusta Es el negro con detalles rojos En 110 con su frame troquelado que se rompe No lo compren chavos Ya no lo compren No lo compren Es fitness No es de free skate Se rompe Es súper fitness Bueno Acabo de ver esto Esto es nuevo No lo traía Muy bien Le hicieron unos pequeños tweaks al molde Súper bien Estos reviews así me están gustando Para que los veamos juntos Qué bien, qué bien Unos pequeñitos detallitos Que la verdad son useless Pero bueno Ahí está Eso ha sido todo Recuerden Darnos like Les dejo los links de compra Tenemos casi todas las tallas Porque se han estado vendiendo muy bien Hasta la vista cachorros Chao